buenos días cómo están tardes noches cuando se queda en este vídeo bienvenido un día más del blog en el cual les cuento que pasó un año después de que renuncié hoy es una continuación un poquito más o menos de lo de ayer porque la parte de ayer fue una parte muy turística y ayer estuvimos en modalidad turismo pero hoy estamos en modalidad trabajo esa mujer que está por allá entacolándose para un evento está preparándose para hacer una conferencia la cual yo voy a filmar la cual yo voy a filmar y voy a fotografiar pero como el trabajo nunca para mientras el vídeo de youtube renderiza toca ir si terminó de realizar a ella terminó de montar ella es la verdadera mi verdadero día a día entonces vamos para el lugar de coworking bueno llegó un momento en la vida de toda persona que hace vídeos que no quiere arriesgar absolutamente nada para que para el render es decir yo mientras voy en el software con andrea donde sea que vamos renderizando por un segundo comenzó a renderizar rápido miren aquí lo que me amane a montarlo a instagram la felicidad cuando mágicamente comienza a acelerar el computador en la parte del render no tiene descripción alguna es como que como siempre bueno y cae en cuenta que ayer cuando llegué no grabé el final del vídeo del día con andrea la verdad estábamos mamados yo llegué a editar lo que tenemos en mente algo de barranquilla en los que hemos dormido y esta mañana me te me bañaba la como que viene acá el vídeo ya no lo firmé y no lo cerré y no dije el mensaje y aquí está dentro y le digo el mensaje ahora qué es lo bacano de mi trabajo que me gusta y que lo bacano que me gusta de estar con andrea uno muchas veces no tiene ese alguien con quien de verdad de verdad no comparta las pasiones y ella como lo he dicho una alguna vez ella y a mí nos unió el emprendimiento y saber de que ayer nos acostamos tarde trabajando no lo andamos temprano trabajando o no temprano porque descansamos y ahora que vamos a seguir trabajando que va a ser el vídeo de mañana porque le voy a hacer algo bien bacano con droga y toda la vaina es eso siempre encuentre a alguien o busque a alguien que comparte y libre con usted mucha gente hay algo muy importante en su conferencia es que muchas veces uno se rodea de gente que uno sin darse cuenta no le aporta uno muchas veces que no era amigo de toda la vida tales pitos y flautas y cuando de repente como que no ya ese amigo como que no te aporta tanto como que no como que siempre anda negativo o esa amiga siempre anda como que no joda barro y se queja y todo y son vainas que que son como proyección de lo que uno está cuando uno está en una nota bacana cuando uno está en un sentimiento bacano en una vibra bacana lo que uno quiere hacer en que uno está con siempre sonriendo a la gente uno se encuentra con gente súper bacana súper bella súper energética súper amable y todas esas cosas como por ejemplo el vídeo de ayer en el mercado de san juan hey no sé si es por su trabajo o no sé si es porque definitivamente el servicio del servicio cliente barranquilla no es tan bueno pero yo ayer esos meseros estaban locos o sea que manes tan calidad y por qué porque yo siento que elegí raíz de calidad a los manes y los manes fueron bacanos conmigo y terminé con un salmón con finas hierbas y albahaca y probando entonces eso es júntese con gente primero que todo usted mismo usted mismo tiene que ponerse en una onda positiva en entender que en la felicidad y la tranquilidad de esas vainas es donde está el verdadero el verdadero éxito de la vida si usted no está feliz con lo que usted está haciendo cambie lo que usted está haciendo hey si usted como lo decía con Caleb si usted no quiere arriesgarse quédese con su trabajo pague sus dedos y pare de contar y no pasa absolutamente nada o sea pero usted quiere de verdad salir adelante en la vida loco metale felicidad a la vaina metale sonrisa a la vida y eso es un día de hoy entonces hasta acá lo te dejo hoy si va a ser un video un poquito ya más movido y no se me va a olvidar terminar de filmar todo el video bueno el video que van a ver ustedes mañana que va a filmar hoy va a ser un poquito más movido un poquito más turistero hoy fue un día de trabajo y fue un día de mensaje corto bueno aquí lo te dejo voy a organizar el cuarto chao mañana en 3.6 y 5 yo solo quiero pensar alguien que no esté en su zona de juicio subir todas las escaleras para dormir ahí la vaina es que uno ve en este lugar